Oficial de la PNP es grabado infragante cuando pedía cuema de 50 soles. La mujer le pedía que algo menos, por favor, 30 soles. Pero el oficial insistía que debería ser 50 soles o no pasa nada. Los hechos ocurren en operativo por varios patrulleros en el kilómetro 24 de la carretera Federico Basadre, distrito de Campo Verde, Pucalpa, Ucayali. El video fue grabado el martes 11 de febrero de 2020 a las 5 de la tarde, aquí en las imágenes. ¿Qué? Yo le dije que no tienes. Sí, me ha dicho, pero no. Ve, entonces, no tengo más. ¿5 de la tarde? No, mira, ¿sabes por qué te digo? No, no. Es que escucha... No, yo me voy así como para pagar a las 5, ahora ya no me paga. ¿Ah, sí? ¿Cómo vas? Y mira, ve, te puedo decir también, ¿eh? Todavía mi pareja, ve, me dice que si quieres compras, te lo compras, te lo compras, te lo compras, te lo compras. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. Mira, señor. Si, si quieres, si quieres compras una blusita que he dicho ahora de este vuelta, mira, hoy día es mi cumpleaños, por eso él me ha dado a decir, pero véan ahí la fecha. Hoy día es mi cumpleaños, si quieras, por eso, qué, no se amaba. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, es que, escucha, mira, yo me voy a la SUSA a pagar en mi terreno, y si no, como está entiendo, me ha dicho, es que compensan todo una persona. Es que mira, si, es que, si yo te doy ese 50, yo bajo al talla para pagar en mi terreno, yo pago de cada... Yo te doy apoyando, porque la multa vale más de 350 dólares, pero mira, ve, nada más el porque levanta la voz, se apuesta así, nada más, o por qué multa, ve. Amigo, señorita, acá hay muchas personas que también se ponen en ese sentido, salud, etcétera, lo que hay que enseñar, y eso es eso, y eso sí que lo que puedes hacer. Sí, pero yo como le dejen, le entregan todo a mi papel. En este lado, con inversión. No, por eso, él, como es joven, porque es joven todavía, no, no sabrá, pues no, ya por eso, ya le enseñé así, a la terraria escuchar también, ya, pues. ¿Qué es que te doy ese? No sé, yo he doy ese, no sé, amada. Si quieras, de mi blusa, ya mire, te voy a dar. No pagar ahora de mi terreno, no seas malo, que es, para darte ahí sí, sí tengo, sino que para mi terreno ya no voy a tener ya. Todo un consejo, para todo, no tengo problemas, pero lo primero que hago, voy a resolver mis problemas, lo que sea, es un problema que hago para el lado. Es que mira, hoy día es mi día pues, hoy día es mi día de mi pago, la fecha, sino que ahora para yo venir mañana me van a cobrar más, ya pues amigo, pues lo que digo yo. Ya dije, patrita. Todo bien si se ha escuchado. No, no estamos, chancinitas, cinco, seis, seis. No pagare de mi terreno. Hasta 30. Hasta 30. Bueno, jefe, ¿de qué no estás cobrando, jefe? ¿De qué no estás cobrando? Bueno, sí. ¿De qué no estás cobrando? ¿De qué no estás cobrando? Hace rato me estás pidiendo coima. Yo te tengo grabado de hace rato, miren. Esto es Ordaya, ¿no? ¿Qué vas a hacer ahorita? Quiero, pero yo te quería ir a este... Hola, déjame que me ponga la papeleta, estoy por ahí, señor. Hola, jefe, el oficial nos está pidiendo una coima. Vamos, vamos directamente a... Sí, nos vamos, nos vamos a disposición. ¿Nos vamos? ¿Nos vamos? Nos vamos porque yo de hace rato le tengo grabado acá al oficial, que me está pidiendo una coima. Y yo le voy a poner una denuncia. ¿Eres valiente? Sí, soy valiente. ¿Eres valiente para el mapa? ¿Eres valiente para qué? Pero soy valiente para mí. Denuncia, miren, denuncia, miren. Mira, vos te puedes... ¿Qué es eso? Acuérdense, yo le estoy entregando mis papeles, usted me está pidiendo... ¿Qué me has pedido? ¿Qué me ha pedido? Si te gustó el video, no te olvides compartir, darle like y me gusta. Activa la campanita para que seas de los primeros en ver los videos. Gracias.